El municipio evalúa nuevas aperturas y flexibilizaciones en el marco de una situación sanitaria que día a día muestra números cada vez más alentadores. Mañana es un día clave para eso, también estuvimos trabajando durante la semana, va a haber flexibilizaciones, va a haber mayores aforos, mayores porcentajes para la participación en clubes, va a haber mayores aforos y horarios extendidos para algunos bares y restaurantes, se va flexibilizando mucho más, yo recuerdo que hoy por hoy en la provincia de Santa Fe tenemos muy pocas personas internadas, en la ciudad de Santa Fe no supera lo que son los dedos de una mano, estamos en un buen momento de la pandemia, esperemos seguir así, pero no bajemos la guardia, tenemos que seguir expectantes a ver qué sucede. ¿Qué tiene que ver con la temporada estival que se viene y el acondicionamiento de los lugares, los solarium, de las playas en la ciudad? Estamos trabajando hace un par de meses ya en eso, vamos a tener un verano con poca agua, ustedes lo saben, va a ser un verano de solarium, así que hay que prepararlo a los solarium, estamos trabajando con los concesionarios de los paradores, estamos acondicionando las playas, con algunos problemas, porque muchas veces ponemos en condiciones las fuentes, tanto del Garay como del Parque del Sur y sufrimos algún tipo de robos y tenemos que volver a empezar, pero eso no nos hace bajar la guardia, las playas van a estar muy lindas, los solarium van a estar muy bonitos y Santa Fe va a tener un verano, por lo menos en cuanto a acondicionamiento en condiciones. Sobre el retorno del público a las canchas y puntualmente, sobre el partido de Colón Banfield del próximo lunes, Emilio Jatón mantuvo una reunión con el presidente José Viñati, donde los temas principales fueron el aforo, confirmado en 50%, y los operativos de control. Ayer me reuní con el presidente José Viñati y el aforo está determinado por organismos latinoamericanos y ya está medido y nosotros respetamos ese aforo, es un aforo del 50%, que equivale a 20.000 personas, me decía el presidente que no van a llegar a esa cantidad de gente, porque se están reasociando, pero lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en la entrada y salida, vamos a hacer controles de tránsito, pero estamos a la espera del DNU presidencial y de conocer más datos, a ver cómo va a funcionar el protocolo para la primera vez del fútbol con público en Santa Fe.